Buenos días, buenos días, mis amigos, bienvenidos a un video más este día. Nos hemos venido hasta Palspring, California. Venimos entrando a las montañas de Palspring. Vamos en busca del teleférico acá de Palspring. Un par de imágenes de cómo está el día, cómo ha amanecido el día, aquí en Palspring. Cómo se ven las montañas, estamos empezando a subir para poder ingresar al teleférico. Y vamos aquí con la familia a disfrutar un rato del día sábado, antes de celebrar el 14 de febrero. Así que aquí vamos en camino para el teleférico. Estamos ya unos ocho minutos de poder llegar y pues a experimentar subirnos a las góndolas. Bueno, estamos aquí en el parking ya del teleférico de Palspring. Aquí pueden presenciar las montañas. Ahí está una pequeña caseta donde vamos a esperar un vas que nos va a llevar, un vasito que nos va a llevar para arriba. Esta es la parte de las montañas. Creo que el teleférico está en la parte de arriba. Esta es la parte donde vamos a subir en estos momentos. Vamos a hacer una panorámica aquí de cómo se ven estas montañas aquí en el teleférico de Palspring. Así que no olviden suscribirse al canal, denle un me gusta y activen la campanita de notificaciones para cuando haya un video. Puedan tener esa notificación que les caiga el video para que lo puedan ver. Estamos acá, vamos a empezar a hacer la línea para poder subir al vas que nos va a llevar hasta arriba de la montaña. y enseguidamente traemos más imágenes. ¿Qué mami? Hola. Hola. ¿Para dónde ha venido ahora? A Colombia. ¿A Colombia? No, aquí no es Colombia mami. Es a subirnos a las góndolas del teleférico. ¿Ok? Ahí podemos apreciar el vas. Ese es el vasito que nos va a llevar para arriba. Vamos a ver si vamos a lograr entrar ahorita y llegar. Creo que no vamos a tener que esperar otro. Porque este creo que se va a saturar. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a esperar el siguiente pasito porque ya este se llenó. Vamos a esperar el siguiente que viene. Y para ver, estamos abordando el Paz. Es el que nos va a llevar ahorita. Bueno, vamos a ver, porque creo que vamos a otro lugar donde vamos a abordar la góndola. ¡Vamos! ¡Vamos! Este es otro parqueo. Bueno, nosotros vamos hasta el siguiente espacio. Vamos a ver, porque nos vamos a encontrar. Aquí nos vamos a bajar aproximadamente unos dos minutos. De subirnos en el Paz. Gracias, señor. Vamos a subir, vamos a ver que nos encontramos por acá. Gracias. ¡Vamos! Vamos a hacer una pequeña revisión. Así que vamos a ponerle pausa al video para poder acceder. Ahí pueden apreciar que va a haber una pequeña revisión. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya pasamos la revisión que están haciendo para poder ingresar al parque. Ahorita estamos en el área de la compra de tickets. Bueno, nosotros lo compramos en línea. Estamos viendo a ver cuál va a ser el proceso para que nos puedan chequear el código de barra que... escaneo que traemos ya en nuestro teléfono. Así que esta es la entrada para el chequeo de tickets, como les digo. Y vamos a... Vamos a esperar acá. Aquí tenemos un... Es como una pequeña tienda donde puedes comprar tu... tu recuerdo de la visita al parque. Así que vamos a... a esperar acá en la línea para poder ingresar. Bueno, estamos acá adentro. Ya hicimos el chequeo de nuestros tickets. Acá tenemos este... una cafetería donde puedes comprar algo que te pueda gustar. Nos hicieron nuestro chequeo del ticket. Y el abordaje va a ser a las... 11.36 de la mañana. Estamos aproximadamente a unos 40 minutos de poder... de poder subir. Vamos a... sacar unas imágenes ahorita acá de cómo está... el ambiente. Todas estas personas que ustedes ven aquí sentadas... es porque... están disfrutando de algo, de algún bocadito. Pero... los principales están esperando la hora para poderse subir. Aquí tienen una... tienen una vista de cómo... de cómo está... la montaña. Y vamos a traerles acá este... como es como un nacimiento de agua. Es una cascada que está... que está fluyendo de la... de la montaña. Un nacimiento de agua. Se convierte en una cascada y está bajando... hasta por acá. Ahí pueden ver algunas imágenes. Tal vez se me olvida cómo es el nombre de este... animalito cordero o algo así. Voy a moverme por acá en esta parte que es donde... es exactamente el punto donde la góndola llega... y donde uno... donde las personas y todos nosotros nos vamos a subir. Ese es el... ese es el punto exacto donde la... donde la góndola llega. Esos son los cables, pueden ver. Recorre... recorre la góndola todo este camino. para... ¡Hola! Subir hasta allá, hasta arriba de la montaña. La verdad es que... impresionante. Ya teníamos varios... varios días de querer venir... a dar este paseo, pues... ahora se dio la... la oportunidad de poder venir... y pues estamos acá para... llevar con ustedes también estas imágenes... y que las puedan disfrutar. aquí tienes también como una especie de telescopios... para poder ver... vamos a acercar, vamos a ver... a ver qué es... para... párate ahí, párate ahí... párese, párese, párese... vaya, vaya, vaya... vaya, subase, subase... eso... No veo nada. ¿No ves nada? Ok, vengase. ¡Pintor! 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 Buen día, buen día, señores. Estamos aquí con unas imágenes más de... del teleférico de Valtbrink. Nos venimos este día y les quiero enseñar estas imágenes impresionantes. Estamos a una altura de casi 11.000 pies sobre el nivel del mar. Es impresionante cómo está. Nos hemos subido en el teleférico, en la góndola. Estamos en el teleférico. Así está de nieve en este momento. Hay un frío bien impresionante, bien fuerte. Y aquí podemos presenciar cómo está la nieve. Está súper gruesa. Esta es una vista de la ciudad de Palspring. Así se ve el desierto de las montañas, en lo que es la zona que no está habitable en Palspring. Y aquí está la imagen del teleférico donde estamos. Como les digo, estamos a una altura de casi, casi, casi los 11.000 pies de altura. Es impresionante, la verdad, cómo se encuentra este lugar. Hemos venido a conocer. Aquí les voy a hacer una toma de más o menos cómo se encuentra esta escalera. Ahorita cómo está el hielo en esta escalera. Ahí pueden ver la escalera. Y cómo es la magnitud de hielo que ha caído acá en este día. Hay un hielo sumamente duro que está. Porque no es, hay tanto frío que no, que no le queda espacio para derretirse. Aunque el sol está caliente, pero, pero es impresionante lo helado y lo duro que está el hielo. Cuando uno se para, pues no se hunde. Está completamente duro, duro. Ahí pueden ver para abajo la montaña cómo se encuentra. Impresionante. Si les gusta este video, denle un like. Compartan este video. Suscríbanse al canal para que sigan recibiendo más videos como este. Ahí pueden ver qué impresionante. Está esto de la nieve. Esta es la ubicación del teleférico aquí en Palspring. Hemos hecho un recorrido. Esa es la parte donde la góndola hace su recorrido. La vamos a abordar ahí. Y vamos a bajar. Desde acá hasta allá abajo vamos a, voy a hacer una toma un poco más acá para que puedan apreciar. Ese es el sistema de cableado. Quiero ver si puedo acercarle un poco. Esos son los cables donde la góndola corre. Como les digo, estamos a 11.000 pies de altura sobre el nivel del mar. Esta es la magnitud de hielo que se encuentra en este momento. En este lugar sumamente frío. Por dentro del hielo. Sí. Hola, Bloggie. Mira, está subiendo. ¿Qué hará? ¿Qué? Mira como canto. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, compartan este video para que lleguen muchas más personas y puedan disfrutar de estas imágenes maravillosas que traemos en este día. Bajando del teleférico ahorita en la góndola. Estos chicos están claramente bebiendo todos los días. Las niñas se superen. La te acordamos, ¿no? O sea, 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 o sea. O sea, 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 o sea ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! y ahorita meto más los pibes ¡Uy! ¡Lo vimos! ¡Estaba ahí como hiper! ¡Gracias! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Es probablemente... ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sensi! Y, por supuesto, sense de saber qué es el gear. ¡Es que yo no sé lo que es! ¡Es que yo no sé lo que es! ¡Es que yo no sé lo que es! ¡Ay, no puedo hablar bien! ¡Mami! ¡Trague la saliva! ¡Trague la saliva! ¡Trague la saliva! ¡Ahora, otra vez! ¡Ahora, otra vez! ¡Ahora, otra vez! ¡Ahora, otra vez! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más allá! ¡Dos más allá! ¡Da prima vez! ¡ize admira! ¡U! ¡U Mr.道 Boschia! ¡Seis minutos ya!! ¡Malaz! ¡Oh! 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 ¡Mami agarras el otro! ¡Ah! ¡Yay! 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 ¡Ay! ¡Hay mucho más! ¡Oh! ¡I actually hope so! There's maintenance that's their regular. ¡Oh! ¡Yay! ¡Oh! ¡No! Gracias por ver el video.